Hola y bienvenidos a otro vídeo de Matefácil, en este vídeo vamos a realizar el producto de dos binomios conjugados en los cuales tenemos exponentes que también tienen variables, en este caso 3x elevado a 2m menos 4y elevado a 5n aquí con el menos y aquí con el más, como los términos son iguales en ambos paréntesis sabemos que son binomios conjugados siempre es importante comprobar esto primero antes de empezar el procedimiento, ver que los términos están en ambos paréntesis y que uno tiene un menos y otro un más, lo que vamos a hacer es multiplicar el primer término por el primer término todo esto de aquí es un término, todo esto de aquí es un término, entonces multiplicamos y vamos a tener 3 por 3, 9 luego ponemos la x y vamos a hacer la suma de los exponentes, siempre que estamos multiplicando se suman los exponentes 2m más 2m, el resultado es 4m, ahora multiplicamos segundo término por segundo término, menos por más queda menos y 4 por 4 queda 16, entonces ponemos menos 16, luego ponemos la y y sumamos los exponentes, 5n más 5n queda 10n y así de sencillo es como se realiza el producto de binomios conjugados, aunque los exponentes tengan variables ahora les propongo a ustedes que realicen este producto de binomios conjugados también tenemos que los exponentes son variables, pero ahora son a su vez un polinomio el procedimiento es muy similar al que acabamos de ver, en el próximo vídeo les muestro el procedimiento completo si les gustó este vídeo den like y comenten si tienen cualquier duda o sugerencia suscríbanse a mi canal para recibir más vídeos como este